¿Por qué te abates alma mía? Confía en el Señor La gloria habrás de darle Al de tu rostro Salvador Como la lluvia en el desierto Sobre ti vendrá Te confortará Y florece una nueva esperanza Que en mi pecho anidará En mi mente y en mi alma Y mi corazón Fluye en mí, Espíritu Fluye en mí, Santo Espíritu Y haz en mí un nuevo vaso Para honra y gloria de tu nombre Para honra y gloria de tu nombre ¿Por qué te abates alma mía? Confía en el Señor La gloria habrás de darle Al de tu rostro Salvador Como la lluvia en el desierto Sobre ti vendrá Sobre ti vendrá Te confortará Y florece una nueva esperanza Que en mi pecho Que en mi pecho anidará En mi mente y en mi alma Y mi corazón Fluye en mí, Espíritu Fluye en mí, Santo Espíritu Y haz en mí un nuevo vaso Para honra y gloria de tu nombre Para honra y gloria de tu nombre Fluye en mí, Espíritu Fluye en mí, Espíritu Fluye en mí, Santo Espíritu Y haz en mí un nuevo vaso Para honra y gloria de tu nombre Fluye en mí, Espíritu Fluye en mí, Santo Espíritu Y haz en mí un nuevo vaso Para honra y gloria de tu nombre Para honra y gloria de tu nombre Para honra y gloria de tu nombre Para honra y gloria de tu nombre